En primer lugar, nosotros estamos aquí con un propósito. Solamente queremos incluso incitar a los vecinos de esta población, Pablo Neruga, que muchas veces están marginadas a nivel, no sé, en Valdivia muchas veces la población Pablo Neruga es marginada. Pero aquí somos todos trabajadores, luchamos para sacar a nuestros hijos adelante, para poder sacarlo adelante, educarlo, porque sí hay una cosa que nosotros podemos decir, que delincuencia hay, como en todas partes. En todas partes hay delincuencia, pero todos luchamos con un propósito, trabajar, surgir y salir adelante. Pero aquí en esta avenida, que se llama circunvalación, circunvalación aquí, ya estamos cansados. ¿Por qué? ¿Por qué estamos cansados? Es lo que usted puede ver. Ese viene, si usted lo puede grabarlo, venía soplado. ¿Se fijan? Venía disparado para acá. Eso es lo que usted puede ver, darse cuenta, que estamos cansados de esta gente. Tienen vehículos buenos, vehículos nuevos, pero no respetan la vida humana. Aquí hay niños que transitan, personas, somos todos seres humanos, pero todos necesitamos sobrevivir. Aquí en esta población, en esta avenida aquí, circulan a 80, a 100 por hora. Y nosotros todos estamos luchando. Pedimos, los mínimos que estamos pidiendo, incluso con esta grabación pedimos que también el alcalde, don Omar Sabat, también toque su corazón, que él tiene hijos. Y todos queremos nosotros, lo único que pedimos, que él pueda ponerse la mano al corazón y ver, buscar los medios para ver. Nosotros luchamos por un semáforo aquí, un semáforo. Si usted se fija, allá en la avenida Pedro Mon, con circunvalación, hay una discriminación total. ¿Por qué pusimos semáforo allá? ¿Y por qué no pueden poner semáforo aquí? Porque vive gente de clase media. Y a continuación, para arriba, hay los motoros. Esta calle es una pura calle hasta el fondo, para allá. ¿Y por qué hay los motoros allá arriba, donde hay más plata? ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué? Lo están discriminando aquí. Eso duele. Somos humanos. No importa que estemos viviendo en esta población. La vida vale, en todas partes vale lo mismo. Allá en esa población, ¿ustedes se fijan los semáforos allá en circunvalación? Avenida Pedro Mon con circunvalación. Para allá hay personas que tienen, somos descatalogados como otra clase social. ¿Pero por qué hacen eso? Somos todos humanos. Hablando vulgarmente y diciendo, nosotros nos sacamos la ropa, somos todos iguales. ¿Por qué discriminar a la gente? Eso es todo lo que pedimos. Si usted ve, se fija que hay personas que están aquí alrededor, son personas que todos están murciando por lo mismo. Hay vecinos que también quieren la tranquilidad y también que lo respeten. Como se dice por televisión también, hay que respetar la vida humana. Y todos tenemos un propósito. Se fijan, ahora viene una fecha tan importante que muchos lo están recordando que el 11 de septiembre es una fecha importante. Pero aquí en esta población, si se celebra eso, no es por vandalismo. No es por vandalismo. ¿Por qué? Porque todos tenemos familiares. Yo igual le puedo contar, le puedo decirle cosas que pasé. Viví el 73, yo tenía 8 años. ¿Se fijan? Viví, yo viví como... Yo vi cuando a mi papá lo sacaron. Lo sacaron a punta de culatazos. Pero esas cosas ya pasaron. Pero eso no se va a terminar nunca. ¿Sabe por qué? Porque todavía no se ha hecho justicia. Todavía no se ha hecho justicia. Y eso es lo que estamos pidiendo a nosotros, que lo respeten. Respeten a nosotros como seres humanos, porque somos todos trabajadores. Eso es lo que le estamos pidiendo.